El concejal del MAS y PSP, Joel Flores, ha denunciado que se está obligando a la Junta, a vecinales, a los comerciantes, a los transportistas y a funcionarios de la Alcaldía del Secado de Cochabamba a marchar para el día de mañana en favor de Manfred Reyes Vía. La verdad también, lo ha dicho claramente el concejal Joel Flores, que se habría pues y se estaría contratando a la gente de la resistencia juvenil Cochala y está invocando a la Policía Nacional para el día de mañana poder desarticular esta organización criminal. ¿Por qué? Porque todo lo que habría indicar que van a buscar de crear caos y zozobro el día de mañana. Acá hay un plan muy bien montado y la verdad que la única, el único responsable de lo que sucede el día de mañana será el alcalde Manfred Reyes, porque él prácticamente está moviendo. Él se va a escudar, es decir que es el pueblo, pero él está detrás también con su hijo. Están moviendo y lo ha dicho Joel, el concejal Joel Flores, de que lamentablemente sigue recibiendo amenazas. Sigue recibiendo amenazas, pues lógicamente de la gente puede el alcalde Manfred Reyes. Entonces, hoy la verdad que el alcalde también ha mencionado, Manfred Reyes ha salido a declarar, ha dicho que no va a permitir y va a luchar junto al pueblo porque ha sido elegido por votos mayoría. Nadie niega de su elección. En Bolivia, lamentablemente, lo que yo he podido observar es que todos estos corruptos acuden a la Comisión Intramericana de Derechos Humanos. Yo no sé por qué nada tiene que ver con la Comisión Intramericana de Derechos Humanos. Nada tiene que ver. Así saque pues un montón de documentos. Esos documentos no tienen validez. Aquí se está procesando por el tema de corrupción. O sea que estos tipos van a buscar eludir su responsabilidad acudiendo a la Comisión Intramericana de Derechos Humanos. Yo no sé por qué le han dado tanto pie a la Comisión Intramericana de Derechos Humanos. La verdad que esas cosas no suceden en otros países. Solamente en Bolivia se puede ver eso. Pero es lamentable. Es lamentable la actitud de Manfred Reyes porque él ya debió haber dado un paso al costado. Él tiene ya una sentencia ejecultureada, una sentencia confirmada. Yo no sé qué está esperando el Poder Judicial para de una vez mandar, puede apresar a Manfred Reyes. Porque ya está prácticamente usurpando funciones. Y la verdad que el Consejo Municipal también debe ya sesionar para reemplazar al alcalde con una nueva autoridad. Entonces, ojalá las cosas el día de mañana, pero ya están avisados. Ya están avisados. Lo ha dicho claramente el concejal Joel Flores. Que se estaría planificando mañana. Y están obligando. Es lamentable que obligue a la población a participar a favor de Manfred Reyes. Vamos a escuchar pasaje de la intervención del concejal Joel Flores. De manera pública al señor Reyes Villa, ante la población, ante la opinión pública, que este señor se está dando la tarea de obligar y amenazar a los servidores públicos de manera general, de asistir el día de mañana para apoyarlo. Además, cada servidor público tendría que llevar a cinco, a tres familiares para que vengan a respaldarlo en este lugar de la plaza principal. Y además de eso, también está obligando a sectores sociales, a transportistas, a gremiales, a juntas vecinales, pero bajo chantaje. Si vienen, les damos maquinaria. Si vienen, les autorizamos una feria. Si vienen a apoyar al señor alcalde, les vamos a agilizar sus trámites en la intendencia. Es decir, bajo chantaje. Y creo que eso es fuera de lugar. Además, están poniendo en riesgo la vida. ¿Por qué? Están también ellos acudiendo a este grupo delincuencial de la Resistencia Juvenil Cochala. Ellos han manifestado en sus grupos de WhatsApp el señor Junior, su hijo del alcalde, indicando que ya tienen todo garantizado con este grupo delincuencial de la Resistencia, que ya les han dado todos los insumos necesarios que ellos necesitaban. Más claro, seguramente ya les han pagado para que el día de mañana estén defendiendo con todo al señor Ríez Villa. Frente a toda esta realidad de amenaza, de chantaje, además de eso, de ponerles en peligro, queremos manifestar a la opinión pública, a los ciudadanos, a la gente de a pie, que no se deje engañar, no se dejen manipular, no se dejen usar por estos operadores políticos frente a este proceso que tiene el señor Ríez Villa. Él ya debería de estar en la cárcel San Sebastián. Tiene una condena de cinco años, además es ejecutoriado. Entonces, que no esté acudiendo a la población para salvarse de sus procesos. Él tiene que asumir su responsabilidad, como cualquier otro ciudadano que está en la cárcel. Con todo esto, queremos manifestar ante la opinión pública, frente a las amenazas que nos hizo tanto al diputado Héctor Arcer y a mi persona, han puesto en los grupos de WhatsApp las dos fotografías de estas dos autoridades, indicando que estos son los enemigos de Cochabamba, son personas no gratas, son pitufos azules, nos han manifestado. No nos preocupan esas amenazas, para nada. Nosotros vamos a seguir firmes esas amenazas, esas amedrentaciones, además esas injurias que cometen, no nos van a afectar, no van a cambiar nada. Nuestros principios ideológicos, estamos firmes, estamos con más fuerza, con más fortaleza para defender al pueblo, frente a un corrupto, frente a una persona que ha hecho daño económico, de más de un millón seiscientos mil, con este tema del proceso que tiene ahora. ¿Cómo se lo va a refidenciar? Bueno, estas amenazas, ellos lo están publicando en los grupos de WhatsApp, de sus partidos políticos, de sus agrupaciones. Conocemos el número de celular del hijo del alcalde, que anda publicando, conversando con muchos dirigentes, con muchos sectores sociales, bajo amenaza, bajo presión, incluso están convocando a cometer incluso hechos delictuosos el día de mañana. Y para eso está la policía, vamos a pedir al comandante departamental que tome los recaudos necesarios frente a un grupo delincuencial como es la resistencia juvenil cochada. Lo claro es que Manfred debe asumir lo que ha hecho hace tiempo atrás, y la justicia y la condena que ya tiene. Por supuesto, esto no es político, esto es un proceso que le ha seguido desde el año 2009, y en el 2013 se le ha dado una sentencia, una condena de cinco años que tendría que estar en la San Sebastián, eso dice esta sentencia. Entonces, frente a eso ha ido acudiendo a varios recursos, apelaciones, etcétera, etcétera, que seguramente lo explicarán los expertos, los abogados, pero frente a este tema él tiene que ser consciente. Él ha cometido irregularidades, ha hecho un daño económico a la institución pública, como en este caso es hoy gobernación antes prefectura, de más de un millón seiscientos mil bolivianos que ha gastado sin hacer los procedimientos correctos. Es por eso que se le ha iniciado y hoy pide auxilio a la población frente a un daño que le ha cometido. Por lo tanto, tiene que estar en la cárcel. ¿Qué pasa con el discurso que ha presentado el Tribunal Departamental? Bueno, lo único que le queda a él es acudir al Tribunal Constitucional. Todas las instancias anteriores ya los ha agotado, ha sido rechazado, en otras palabras no le han admitido, ha sido improcedente, etcétera. Entonces, tenemos información que todos estos antecedentes ya están acá en Cochabamba. Y pronto tendremos otras noticias. Ha aprobado la 0012, que es que no se puede enjuiciar en rebeldía a una persona. ¿Por qué le han hecho desaparecer esa ley? Si tiene seis firmas. Uno. Yo ya tengo la admisibilidad de la CIDH, es decir, internacional, que justamente de este tema habla a mi favor. Entonces, tengo todo a mi favor a nivel internacional y nacional. Ahora, si políticamente se quiere derrumbar al alcalde, el pueblo de Cochabamba tendrá su... ¿Qué dice la población alcalde? Que estén seguros que aquí, juntos, vamos a luchar para que haya justicia, Estado de Derecho en el país. Yo siempre he estado buscando la unidad. Estoy trabajando y por eso es que me están haciendo eso. Pero nosotros no vamos a permitir, el pueblo cochambino no va a permitir. Aquí se tiene que respetar la justicia. Entonces, es importante que la población sepa que hemos presentado varias acciones y se tiene que llevar el debido... ¿Mample se queda en el país? Pero claro, me quedo en el país, pues si no, ya no hubiera vuelto. Porque ya, como le estoy explicando, la sentencia ya la dieron en Estados Unidos para que no vuelva el mample. Pero el mample está aquí porque no ha hecho absolutamente nada. ¿Va a acudir a la CIDH nuevamente? No, ya hemos acudido. Ya tenemos la admisión. O sea, ya tenemos a nivel internacional y a nivel nacional. Entonces, ¿no le pasa por la mente en ningún momento de que se pueda elegir otro? No le pasa por ningún momento. Claro, hay mucha gente interesada aquí, ya está hablando de elecciones. Los mismos que han sido candidatos perdedores. O sea, aquí Manfred está con el pueblo y aquí la fuerza es el pueblo. Y se tiene que respetar el debido proceso. Acuérdense de qué es este proceso. Un día me llama el expresidente y me dice, tienes que ayudarme a solucionar el tema del sillaje. Entonces, ha venido a recogerme en su helicóptero. Lo hemos sobrevolado y lo hemos mostrado por la vía antigua, por donde se podía hacer. Me han encargado que haga el proyecto. La prefectura ha hecho el proyecto y ellos han hecho otro. El de ellos ha costado 4 millones y el de nosotros 400 mil dólares. Y dicen que porque no se ha utilizado nuestro proyecto de juicio a Manfred, por favor. Esos son... ¿Políticos entonces? Es totalmente políticos. Así de claro, totalmente políticos. Y han aprovechado lo que Manfred viaja a Estados Unidos para sentenciar, para decirle, no vuelvo. ¿Cómo se manipula? ¿Cómo está instrumentalizado el Poder Provincial? Alcalde, estamos en vivo para cabina. ¿Cómo van a entrar? Alcalde. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Además, que lo dejen trabajar y a la población hacer respetar el proceso. La discapacidad ha sido lo que han hecho con nuestra a fondo. Nosotros queremos que... ¿Por alcalde? Los alcaldes están pidiendo que manden... Mirando a las cámaras, alcalde, por favor. No, pues ya ha habido elecciones. El que ha ganado Manfred Reyes Villa y el pueblo no va a permitir que se haga injusticia. Entonces, así han tenido los procesos que han sido amañados. El poder es el pueblo que, con su veredicto, ha dado el voto que Manfred alcalde. O sea, puede venir dos personas que hagan caso a un poder político y que lo saquen a Manfred. El pueblo... Aquí no se van a sembrar nabos en las espaldas de los procesos. ¿Cuántos procesos hay en su cuenta? Bueno, ahorita, mire, eran más de 20, ahora debe ser 12. ¿Desde el MAS están pidiendo que abandone su puesto mientras tenga procesos activos? ¿Qué les dicen? El MAS toda la vida, acuérdense, primero era Manfred inhabilitado, luego habilitado, luego inhabilitado desde el principio. Ustedes saben cuál es la historia. Y el pueblo, felizmente, sabe. Y por eso ha elegido bien. Lo ha elegido Manfred, que está haciendo gestión. Y lo que quiere es que ya no haya gestión. Ha habido un carnaval de alcalde de esa calle, eso nunca más. ¿Hasta cuándo se definiría la situación jurídica? Bueno, estamos... No podía decir de cuándo, pero el tema jurídico va a avanzar. Íbamos a ir avanzando, pero Manfred ha sido elegido por el pueblo. Y si yo esté con el pueblo, voy a seguir. Alcalde, para finalizar nada más. Bueno, digo las palabras del alcalde, me lista a esta inspección. La verdad es que respeten el estado de derecho, es decir, ¿dónde está la sentencia, la 002? Tiene seis firmas. El mismo ministro de Justicia la ha anunciado y la ha bajado. Si no se puede impusir a una persona en rebeldía. Y además la CIDH justo en eso me ha dado la razón y he hecho la admisibilidad. Entonces, no pueden incorporar el policial. Hagan que el país tenga un estado de derecho, que sea creíble. No porque políticamente no les guste una persona, le ordenen a un magistrado que ha estado correteando por todo lado para tratar de voltearlo al alcalde. O sea, es una pena que siga instrumentalizando policial. Alcalde, estamos teniendo por la administración, hablando ahora de la inspección que se está realizando a los 7.500 metros. ¿Alcalde, con un 5.000 metros? Sí. Mire, estos son los primeros 7.500 metros. Pero vamos a hacer mucho más. Estamos hablando de la revitalización. ¿Qué pasa? Este papel vamos a ir avanzando.